qué es lo que es mi gente, buen día, buena noche para todos a la hora que estén viendo este vídeo bueno este vídeo que les trae es un tutorial de cómo quitar esta careta, miren aquí de una Chevrolet Avalanche, miren esa caretita, miren esa que la vamos a quitar, miren esa muy fácil, que queden por acá afrontar dice así primero bajamos el guía, paquete ese es el primer paso después ponemos la llave abrimos el switch bajamos esto ya también entonces ahí le hacemos así a la careta paquete pa fácil y sencillo así que ya ustedes saben así que buena suerte, quitando su careta, traten de no romperla y vamos al tío vamos a ver b ¡Gracias!